¡Está siempre en su cabeza! ¡Montín! ¡Vamos a hacer pero siempre! ¡Vamos a hacer! El patrón Madre es mi maestro. ¡Prenta! ¡Matíaz Matrizo Ram Karnezo Pedro Oco! ¡Vamos! 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 de la República Dominicana, el mando, el peor de la sección, la división de los 70 años, nacido por favor. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! ¡ApagCOM! ¡Gracias! ¡Gracias por darse gore! ¡Gracias por darse gore! ¡Gracias por darse gore!